No te preocupes que me estés quedando viejo Para cuando va la cosa más bonita No te preocupes que me estés quedando viejo Para cuando va la cosa más bonita Ay hombre, quisiera parar el tiempo papá Para que no te peguezca mi vida Quisiera parar el tiempo papá Para que no te peguezca mi vida Me preocupa que me voy a empejecer Para cuando va la cosa de que más quiero Me preocupa que me voy a empejecer Para cuando va la cosa deque más quiero Ay hombre, como la caricia de una mujer Que se haga manantito con dinero Como la caricia de una mujer Que se haga manantito con dinero Que se succession el tiempo Que te deje de correr Para el minotero, que no quiero empejecer Se начала el tiempo Que te deje de correr Para el minotero, que no quiero empejecer Para toda mi gente con cariño Vaya, vaya, vaya Me preocupa que me está quedando bien con Ahora cuando voy a la casa tan bonita Me preocupa que me está quedando bien con Ahora cuando voy a la casa tan bonita Y hombre, quisiera parar el tiempo, padre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo, padre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Ahora cuando voy a la casa tan bonita Me preocupa que me voy a envejecer Ahora cuando voy a la casa tan bonita Y hombre, como la caricia de una mujer Que se ama a fin y no por dinero Como la caricia de una mujer Que se ama a fin y no por dinero Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minotera, que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minotera, que no quiero envejecer ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Y vaya un saludo con cariño a toda la gente Dios mío, este peguerrero ¡Rico! ¡Oviniendo! Y este es el montana ¡Musical! ¡Suscríbete! 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 Gracias.